Edgar, ¿cómo estás? ¿Pudiste abrir las cuentas al final? Estamos en proceso. Edgar, ¿hay plata en las cuentas? Recordemos que es el tercer día que está bajo oficina domiciliaria que fue trasladado en el domicilio en la parte alta de la ciudad a este punto de la capital donde, por lo que vio después de Contreras está siendo sometido en su propio a la pericia psiquiátrica Edgar Bacchani acaba de realizar su pericia psiquiátrica está siendo trasladado José Blas también Alessi Zarroca, los tres juntos Edgar, ¿qué le puedes decir a los a la gente? No contesto preguntas en esta salida Finalmente Pedro Bacchani José Blas Alexis Zarroca son trasladados nuevamente hasta sede judicial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!